Muy bien, pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, último vídeo del año, y como podía ser el último vídeo del año de este canal, si no, con una hermosa retrospectiva de fin de año, de este maldito, desastroso, tremendo y horrible 2020 que todos queremos ya olvidar y finalizar de una vez por todas. Y como toda retrospectiva, amo las retrospectivas, les juro que es mi ceremonia, reunión preferida de siempre en el trabajo, porque está bueno cuando las cosas a veces se ponen medio complejas entre la gente y uno está en la posición de comer pocho, pero bueno, la idea de una retrospectiva siempre es decir que salió bien, que puede mejorar y que acciones podemos tomar para mejorarlo. Y me decidí hacer esto para mi canal, para esta comunidad que es de todos, pues les juro que muchos de los vídeos que surgieron fueron por las cosas que me fueron diciendo todos, mezcladas con las cosas que tenía yo ganas de mostrarles, pero me gusta que esta comunidad va creciendo y se va como, entre varios canales de YouTube de programación, siento que es como que todo va encajando y se va armando una comunidad enorme y va rescatando cierto espíritu comunitario de programación que existía en los albores de todo esto y que quizá en algún punto se perdió, creo que bueno, uno quiere ser partícipe activamente de rescatar todo eso, si quieren un día hablamos más sobre ese tema. Pero bueno, empezamos por qué fue bien de este espantoso año, que uno puede decir qué fue bien en este año, con respecto al canal por supuesto hubieron cosas buenas. El primero es que el canal empezó a ser conocido y la verdad que empezó a tener una visibilidad interesante para un canal de estas características. Pasamos de 2000 y moneditas de suscriptores que teníamos a fines de 2019 a 5600 este año, la verdad que para este tipo de canal me parece interesante. Igual este año tengo el objetivo de ser un poquito más agresivo, conseguir suscriptores y pasar los 10.000, así volver a duplicar, vamos a ver qué sale al final. Bueno, veremos qué pasa. El año hicimos más de 70 videos y me estoy quedando corto porque estoy pensando que no estoy contando los lives, así que deben ser más de casi 100 videos. Y en casi todo se explicó cosas, algunos fue muy off topic, es cierto. Pero en la mayoría se explicaron cosas muy muy interesantes, creo yo. Cosas que sirvieron muchísimo y ahora les voy a explicar un poquito más en qué sirvieron. Pero que el contenido creo que fue, a nivel técnico, fue bueno, fue interesante. Me hicieron decir cosas que la verdad que fueron bastante copadas. Otra cosa que fue bueno este año y que salió bastante bien fue lo de las clases online, que les juro que las extraño un montón hacerlas. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones laborales y de la vida, se me complicó muchísimo poder ponerme en un horario semanal o bisemanal fijo. Porque mis horarios a veces, últimamente, están como medio trastocados, ¿no? No sé si les pasó todo, pero a mí me pasa mucho desde que empezó la pandemia, que los horarios están medio como fuera de registro a veces. Me tengo que volver a reacomodar y nunca termino de poder hacerlo. Pero me encantaría haber podido seguir con esas clases y, bueno, lamentablemente no ha sido posible. Pero una de mis ideas para el año que viene es retomar esas clases a donde las dejé e ir completándolas. Otra cosa que me encantó y les juro que fue, este, nada. A veces yo contesto por escrito y parece frío, pero les juro que me generó una emoción tremenda, enorme. ¿Qué es esto? La gente, hubo 10, 15 personas en el año que me dijeron que consiguieron su primer empleo en Automation gracias a mis videos. Y la verdad que, o sea, siento que pude poner mi granito de arena en esto. Y que no es poco para mí, ¿no? Un granito de arena real y a veces decir, bueno, la verdad que ayuda a gente a que su vida mejore un poco. Y la verdad que para mí eso, yo no sé con palabras cómo describirlo, cómo me... Lo bien que me hace eso al alma, ¿sí? Y ojalá mucha más gente consiga trabajo y ojalá mucha más gente arme canales donde ayude a la gente a mejorar. La verdad que... Y más con este año horrible que tuvimos. Poder haber visto eso y haber leído eso. Gente que, no sé, en los comentarios de los videos me lo ha puesto, en comentarios en LinkedIn, en comentarios, bueno, en Twitter, arroba PaoloSoyfer1. La verdad que me ha puesto, no sé, una emoción que para mí fue única. Única, única, única. ¿Qué más? Eventos en los que pude ser orador. Miren, todos los años me encanta ser orador en eventos. Entonces, este año tuve la suerte de poder hablar en dos. Este año fue medio raro porque no existieron eventos presenciales, fueron todos online. Lo cual dificultó un poquito las cosas. Digamos, la verdad, no es lo mismo. Pero haber estado en el Barcamp de Mar del Plata, o sea, conference que yo sé que existe hace unos años, pero que no hubiera sido posible para mí hablar ahí, ya que, bueno, eso es Mar del Plata. Estoy acá en Capital Federal. Y la Qualicom, en la cual sí hablé el año pasado, y este año también, son, ¿cómo explicarlo? Son para mí experiencias que me encantan. La verdad que yo, todo lo que sea en conference, todo ese tipo de cosas, no sé, si tienen alguna y quieren que hable alguna vez, solo avísenme y hago un tema y voy y lo hablo. Me encanta, les juro que me encanta el escenario, si me lo dejan de decir de esta manera. No sé, gracioso, no sé, cómico, en área stand-up. De hecho, no me gusta mucho el stand-up. Pero, me encanta ponerme a hablar de temas que puedan interesar a la gente. Y me han dicho, ahí me han dicho cosas como que soy bastante picante hablando de gente. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, lo otro que me parece que fue ocupado fue poder identificar qué le duele a mucha gente a la hora de buscar empleo, o de trabajar, o lo que fuere. Miren, esto siento que me aproveché un poco de ciertas cosas. Yo tomo entrevistas técnicas casi a diario, y hay tendencias de cosas en mis preguntas. Veo que hay gente que le duele más a la hora de preguntar cosas que sé que la gente tiene que reforzar más. Y de ahí salen muchos de los videos que yo hago. Por ejemplo, ya en esta última época, lo que estoy haciendo sobre programación en el entorno de objetos, tiene mucho que ver con eso, con que muchísima gente que le pregunte cosas relacionadas a la programación en el entorno de objetos, hizo bastante agua. Y cuando voy identificando cosas así, digo, bueno, ¿cuál es la solución a que la gente no sepa este tema? El que sea. Es ir y explicarlo. O sea, punto. También muchas veces surge todo esto de gente que me pregunta, ¿no? En Twitter, ahí, arroba PabloSoyFeruno, en el Kedin, en donde sea, y dicen, che, ¿sabés qué es esto? No sé cómo hacerlo, muchas veces llego a parar. Yo puedo buscar una solución y no explicártelo a vos solo, sino que puedo hacer un video y explicárselo a mucha gente, porque seguramente eso que te duele no te está doliendo a vos solo. Y bueno, me gustó poder identificar eso y poder armar videos en base a eso. Espero poder seguirlo así. Poder desmitificar o ayudar a mejorar ciertos procesos, entrevistas de trabajo, formas en el trabajo, etc. Esto es medio difícil de explicar. Por ejemplo, algo que se hizo casi un meme para muchos de los que siguen en el canal es mi odio, mi aversión a los live codings en las entrevistas laborales. Por lo menos en las automediciones, no sé. Esa historia medio como que me generó cierta fama de que el tipo viene y te quiere decir cómo hacer las cosas, etc. Lo cual, no sé, otras cosas sobre si está bien renunciar a un trabajo o trabajos tóxicos o cosas a donde no habría que caer o por qué piden 700 millones de cosas en un show description y después nada de todo eso sucede, etc. Que creo que me da una voz el canal para poder expresarlo claramente. Otra cosa que estuvo buena fue poder ser totalmente libre a la hora de hacer el contenido que yo quiero hacer. O sea, nunca me fijé en la cantidad de suscriptores, en la cantidad de views, en la cantidad de lo que sea. Siempre fui libre de decir, bueno, ¿saben qué? Surgió un tema copado, lo quiero hacer. Bueno, en 10 personas o 10 millones de personas es un tema que a mí no me interesa. Y espero que el canal siga haciendo eso, ¿sí? Otra cosa. Mucha gente, bueno, esto tiene que ver con la gente que consiguió su primer trabajo, ¿no? Diciendo que mi contenido le sirvió laboralmente. O sea, hay gente que dice, che, gracias a lo que vi pude mejorar tales procesos en mi trabajo o pude hacer cosas que no sabía hacer o pude ponerme con cosas que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Y vos decís, chao, qué loco, ¿no? Qué bueno poder haber hecho algo por alguien. ¿Sí? De nuevo, me emociona poder saber eso. Entonces eso me motiva a hacer más y más y más videos. ¿Qué puede mejorar? De acá en adelante. Desde noviembre el canal tuvo una caída impresionante. O sea, hizo... ¿Por qué fue esto? Puede ser por muchos motivos. Yo lo identifico un poco... Baches que he tenido. Pero los baches los he tenido durante todo el año. O sea, que de repente hacían 700 millones de videos y de repente pasaban dos semanas sin que crea un video. Eso no tiene que volver a pasarme. No puede volver a pasar. O capaz yo llegué a un límite de cuánta gente sigue un canal como este. ¿No? Otra cosa que quiero mejorar y que ya empezó a ser mejorada es la calidad de algunos videos en cuanto a audio y sonido. Algunos al principio, cuando empecé el canal, algunos eran horribles y todavía siguen por ahí. No me gusta mucho editar, no me gusta mucho esa historia, pero por ejemplo, me compré un buen micrófono para hacer cosas. Me bajé el software para mejorar un poquito a la hora de grabar ciertas cosas. ¿No? De a poquito eso va a ir mejorando. Quizás todo lo que necesite de presupuesto se complica porque ya les dije, hago el contenido que quiero. No vivo de YouTube. YouTube me da como mucho 20 dólares por mes. Que encima no los puedo cambiar porque estoy en Argentina y si los cambios me rompen las caballas billeteras. Por decirlo de alguna manera. Proyectos abandonados. ¿Qué tema es ese? Sí, todos muchos proyectos o series de videos que las dejé medio por la mitad. Cypress que me lo pide todo el mundo. Teca Inter. Voy a ver después cosas que quiero volver que son proyectos interesantísimos como el framework que estaba haciendo Automation. Que seguramente este año vuelva con todo. La verdad que todo el mundo me dice, si te quejas tanto de muchos frameworks porque no haces el tuyo, bueno voy a hacer el mío. Ya lo tengo medio hecho, pero podemos seguirlo. Y la otra historia es volver a ser vivos. El problema es que como les dije, no me puedo comprometer en horarios y fechas y todo eso. Me puedo comprometir a corto plazo, tipo mañana a las 11 me conecto y hablemos otra cosa, o sea hagamos un podcast. No creo para que pase una clase. Necesito también tiempo para generar una clase. No es solamente prender una cámara y empezar a hablar, pero antes crear todo el material. Se me complica un poquito. Y bueno, ¿cuáles son los Action Items que tenemos para esto? En la medida de lo posible es seguir mejorando el equipo que tengo. Como ya les dije, es un outend de presupuesto y como no vivo esto, si gana, no sé, 10 veces lo que gano por YouTube, sí seguramente mejoraría mucho el equipo. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Retomar viejos proyectos. Como les dije, tengo proyectos como el del Framework Automation, que es, lo voy a retomar a partir de enero. Y vamos a hablar un poquito de eso. Retomar los tutores de Cypress y de TK Inter. Yo de TK Inter pensé que no le iba a ver ni el loro. Lo empecé, dije voy a hacer algunos, a ver si lo ve alguien. Al principio no los veía nadie, los dejé colgados y de repente apareció un montón de gente que vio esto. O sea, tremendo. Nunca pasó una cosa así. Así que lo voy a tener que volver a hacer. El de Cypress mucha gente me lo está pidiendo. Personalmente Cypress no es un Framework de Automation que me guste. La verdad es que es de los que menos me gustan. Pero veo que todo el mundo está queriendo saber más de Cypress. ¿Por qué? Porque fue como la vedette del año. Y hasta cierto punto, porque yo escuché, hablé con muchos techleads de otros proyectos que me dijeron que tenía muchas cosas hechas en Cypress. Vieron las limitaciones de Cypress y empezaron a volver hacia atrás. Así que, ¿en qué termina eso? No lo sabe nadie. Otra. Volver a hacer el podcast. La verdad que tuvo reacciones medio tardías el podcast. Pero hay mucha gente que le gustó y capaz lo podría volver a hacer. Y podría hacerlos vivo. No sé qué les parece. Hacer el podcast en vivo una vez por semana. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustaría participar? Si les gustaría, ponganlo en los comentarios. Y armamos el podcast a partir de, no sé, febrero. Y bueno, vamos a hacerlo. Me gustó eso de poder ponerlo también en Spotify. La verdad que estuvo muy bueno. Empezar con dos proyectos. Yo les comentaba que gran parte de lo que voy a hacer durante el 2021. Esto es algo que ya lo veníamos viendo en Twitter y en algunos videos. Va a ser empezar con unos proyectos que tienen que ver con ayudar a la gente a conseguir empleo. A cambiar el empleo soñado. A mejorar técnicamente y un montón de esas cosas. Que vamos a empezar a trabajarlo con, no sé, la semana que viene empezamos a mostrar, ya tengo algunos videos ahí grabados. Un bot de Python para Twitter que tenga que ver con trabajo. Una web que vamos a hacer. Que vamos a ir trabajándola en vivo. Por un momento. Creo que muy pronto. Pero mi idea va a ser ir conectando y contactando a los recruiters con la gente. Que vayan haciendo los mejores matches. Y que cada uno consiga el trabajo que quiero. Pueden ingresar en este mundo. ¿Sí? Y también, por ejemplo, soy nuevo. Nunca conseguí un trabajo de esto, del otro, del otro. Lo estoy pensando ahora, ¿no? ¿Qué necesito saber para poder empezar a tener mi primer empleo también, no? Me parece que eso, por ahí va a girar mucho la tónica del canal. Más que en lo que venía girando hasta ahora. Si bien vamos a seguir haciendo tutoriales, cursos, esos, cagándole la vida a los que toman live COVID. Haciendo desafíos de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, nada. Vamos a girar mucho en torno al tema empleo este año. Y si va bien, seguiremos otros años. Otro tema. Voy a tratar de hacer cinco, cinco, cinco videos semanales. Por lo menos que tener material de lunes a viernes. Lo cual me va a hacer arriesgarme a hacer un montón de material que quizá no le guste a nadie. Pero no importa. Uno no toma riesgos. O uno solo hace... O sea, como ya les dije, no hago material solamente pensando en que a alguien le guste o no. Hago lo que a mí me gusta hacer. Y probablemente mucho de lo que yo haga haciendo cinco videos semanales falle. O quizá algunos tengan mucho éxito. No importa. A nadie le importa eso. Otra cosa que tengo ganas de hacer durante 2020 es hacer colaboraciones con otros... No es así youtuber. Bueno, no me considero youtuber. Bueno, un youtuber es un tipo que vive de esto. Punto. Yo no vivo de esto. O sea, soy un tipito que empuja el cursor y lo muestra en YouTube. Pongámosle para decir algo. Pero hacer colaboraciones con otras personas que tienen canales similares o no tanto. La verdad que puede ayudar a hacer comunidades mucho más grandes y mucho más... En vez de ser un canal y una comunidad de programación que estén en torno a un canal y que sean muchos canales con una comunidad muy grande sería, yo creo, un gran objetivo. Y seguir moviendo el canal a la programación en general. Y acá puse entre paréntesis gente de Otomation a la hora de sus mentes. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya el Otomation se está especializando. Está empezando a ser un programador. Entonces, mientras mejor nivel de programación tenga, mejor Otomation va a ser. Y la realidad es que de eso se tiene que tratar todos. De programar, muchachos. Y si son felices programando, está bien. Y así tiene que ser. Este canal no está tan pensado en el oficinista que empuja el cursor de 9 y 18. Que son bienvenidos y no tenemos nada en contra de esa gente. Sino que está más pensado en los que nos encanta sentarnos y ponernos a pensar cosas para programar y hacer cosas y buscar. O sea, que seamos... O sea, yo soy un apasionado de la programación. Soy un apasionado de hacer estas cosas. Y cuando muestro algo en YouTube, no sé si se nota, pero es como que... O sea, soy medio intenso. ¿Por qué? Porque me encanta todo esto y lo amo. Y la realidad es que... Me gusta saber que en la comunidad hay gente que lo ve así también. ¿Sí? Y muchos de los canales que yo sigo de YouTube de este estilo también son de gente así. Así que bueno. Ustedes piensan que faltó algo. Que hay algo más que tendría que haber estado acá en nuestra retro de fin de año 2020. Y esperemos que en 2021 sea otra historia mucho mejor. ¿No? Así que bueno, gente. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme seguido este año. Esperemos que en 2021 sea muchísimo, pero muchísimo mejor. Sea mucho mejor. Así que bueno, muy feliz año para todos. Espero que en 2021 venga con lo mejor que hayan vivido hasta el momento. Y que... Nada. Y sigan codeando. Sigan programando, señores. Ya. Matané.